Marrón Marrón, marrón ¿Qué se siente? Con el peje que atamos recién Es un momento muy emotivo para toda la sociedad La primera del día Qué colorcito que tenía Encantado, ¿no? Buscaremos la actual en el pozo y a ver si está reproduciendo Cáña 6, línea 6 Serie Z No, XT No, XT No, XT No, XT ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!